Mientras que los reguladores van regulando y por tanto quiero decir que cada vez hay más regulación, ahí hay un sector que está totalmente, bueno, ahí con la debilidad de tanta regulación, tanta regulación que es la banca. La banca, a la banca le está metiendo regulación por aquí, regulación por ahí, regulación por aquí, regulación por ahí. Y entonces la banca, además de esta regulación, tiene que sufrir también lo que sería unas sentencias desfavorables como consecuencia de cláusula a suelo, gastos de formalización de préstamos, etc. ¿Esto qué va a significar? Esto va a significar que la banca ahora, cuando tenga que formalizar un crédito, por ejemplo, ahí están las condiciones de lo que sería la nueva financiación hipotecaria, va a extremar mucho lo que son los distintos puntos y las distintas cláusulas. Y esto va a provocar un encarecimiento en el préstamo. Es decir, la banca tiene que actuar sobre seguro para evitar la posibilidad de que luego haya una complicación y que ese préstamo se le torne en contra, fundamentalmente menoscabando los ingresos. Por tanto, 2018 es el año de la complicación en el crédito bancario.